Un hombre casado se viste como a la esposa le gusta que él se vista Uno de casado se viste el día que uno quiere como uno quiere Y uno le dice, mi amor, estoy listo, vámonos Cuando ella sale, ¡Jorge, por favor! ¿Usted para dónde cree que va? ¿Cómo que para dónde? ¿Que un asado? ¿Que nos invitaron? ¿Que usted? ¿Que sus amigas? ¿Yo qué voy a saber? ¡Uy, no, mijito, voy sola! ¡Ah, porquería camiseta tan horrible! ¿Cuál porquería camiseta? ¿Usted qué va a saber de eso? ¡Me costó trescientos mil! Y al momentico entran y salen con una camisa recién planchada ¡Venga, póngase esta! ¡Otra vez esa! ¡Claro, sí, señor! Es una camisa muy fina, muy bonita, se le ve súper bien Se le ve muy linda Además se la regaló mi mamá, póngala Y lo obligan a uno a cambiárselo Obligan a uno a cambiársela Man, la camisa que uno de casa va y compra en un almacén Sin que la esposa lo vea primero Y le diga a uno que está bonita Y uno llegue con ella a la casa y no les gusta Cuando uno no está ¡La regalan! ¡La regalan! ¡Suscríbete! ¡Juny gana! ¡Escaround! ¡Juny gana! ¡Yssad! ¡Juny gana! ¡Yes, jeje! ¡Jeje j Quindi te voy a tener en un almacén Después de 8, 10, 11, 13 peace ¡Íje que tenía el plástico! ¡Si pud dipping...